Hablamos ahora de inseguridad, un joven fue asaltado por supuestos pandilleros en una plaza de la zona de Los Chacos. Yo estaba sentado en la plaza, ahí sentado con un amigo, de ahí de atrás, vinieron de atrás, se sentó uno aquí al lado de mí y me dijo, dame tu teléfono, me lo sacó mi teléfono. Y ahí me estaban dando concesiones, yo no sé lo que había de mi teléfono. ¿Le mostraron armas en algún momento? Y me dijeron, dame el teléfono, si no te vamos a apuntear, me decían, si te voy a acuchillar, me dijeron, yo no sé lo que había de mi teléfono. Y me sacaron el cinturón, no sé con qué, me dieron la cabeza de alto, me dieron, me golpearon todavía con mi cuerpo. ¿A su amigo también lo asaltaron? No, a él le quitaron su gorra nomás. ¿A usted qué le robaron? Fue mi gorra y mi teléfono, mi billetera no me la quitaron porque más querían el teléfono que lo tenía el teléfono yo. ¿Eran de alguna pandilla esos jóvenes? Dicen que son porque dicen que paran ahí en Los Chacos, nomás. Había harta gente, pero la gente me miraba nomás. Estaban ahí la gente. ¿No trataron de evitar que él lo asalte? Nada, no hicieron nada, se quedaron ahí nomás la gente mirando. ¿Quién le pide usted a la policía? Que ponga más seguridad porque hay más peligroso, es peligroso ahí en ese barrio. La madre del joven asaltado en Los Chacos pide justicia y le señala que su hijo pudo morir en el hecho. Cuando yo llegué tenía varias heridas en la cabeza, esto lo han hecho como con un cinturón. La hebilla le han dado harto, aproximadamente tiene unas 5 o 6 heridas en la cabeza, le han hecho algo de 15 puntos. A lo que yo tenía miedo porque cuando me avisaron yo pensé que lo habían puñaleado. Pero dice que le han dado harto y nadie ha hecho nada y en la plaza Los Chacos nadie hizo nada, solo le miraban nomás. Lo único que yo quiero decirle a la policía que ronde en la calle más que todo en Los Chacos. Dice que ahí hay muchos delincuentes, venden drogas y todo eso y esas personas son maleantes. No sé, ¿por qué le hacen eso? Si le han tenido que quitar el teléfono, no lo agarraron y se lo quitaron nomás directamente, ¿por qué tenían que pegarle tanto? Si le han dado harto a mi hijo, casi lo han matado. Imagínense, yo no sé si después de la tomografía que le saquen a mi hijo todavía va a tener consecuencias, no sé, todavía.